Bandita Clínico Fútbol y Sile Geleselense ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasión les vengo manejando lo que vendría siendo una valla Valla, valla, takuvalla, así se llama esta valla para que la sepan todos ustedes Con este simple artefacto, con este simple utensilio que puedes ocupar en la cancha Vas a mejorar tu técnica individual como no tienes idea Vamos a poner a prueba unos ejercicios utilizando baloncito y esta valla de takuvalla Y van a ver que todos vamos a mejorar juntos, así que ¡vengan che! Y dice, uno, dos, tres, cuatro, sí, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Yeah! Ahí está, bien, 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 hicimos diez perros, huevo Para que vean el nivel de dificultad, cracks, miren, cualquier movimiento, luego, luego mueve Está más ligero que un tenis, yo creo Está súper ligerito ¡Esa, güey! ¡Uy, pincho, man! Y sigue, 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 sigue ¡Sí, está bien, güey! Fueron como siete, ¿no? Uno ¡Uno! Dos Tres Cuatro ¡No va, güey! ¡No va! ¡Levantas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Una! ¡A huevo! ¡No va, güey! ¡Qué pinche tarado, güey! ¡No mames! ¡Una! ¡Dos! ¡Una desde ahí! ¡Tres! ¡Con su burda, güey! ¡Ah, qué pelé! Tres ejercicios bastante sencillos y no pregúntenle ahí a mis carnales que nos rifamos estos retos para que ustedes los pongan en práctica en casa y mejoren su técnica individual suya de ustedes. Recuerden seguirnos, darle like, suscribirse al canal. Aquí les dejamos las redes sociales de todos los cracks que participaron en este épico reto. Pues nada, este utensilio lo pueden obtener en cualquier tienda, en cualquier entrenamiento lo pueden tener así que no hay pretexto para poner a prueba estos tres ejercicios. De nada, eh. Bye. Subtitulado por Jnkoil